Vamos a tocarle entonces... Vamos a tocarle el diente de oro, lo que están pidiendo. Vamos a tocarle. Vamos a tocarle entonces... El diente de oro, el goma bonito... El diente de oro, el goma bonito... Si tú me lo quieras, lo que hicieras, lo que hicieras, lo que hicieras... Lo que hicieras, lo que hicieras, lo que hicieras... Si tú me lo quieras... Seriente de oro que bien que te queda Lo hicieras, licor, si tú me lo dieras, lo hicieras, licor Si tú me lo dieras, si tú me lo dieras, lo hicieras, licor 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 Gracias.